El teléfono La 2.0 voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarí La 2.0 voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarí La 2.0 voy para Macané Llego a Puerto voy para Mayarí El cariño que te tengo No te lo puedo negar Se me sale la vida Yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chachá En el mar serían arena Como sacudiría el nivel Y a Chachán le daba pena Llego a Puerto voy para Macané Llego a Puerto La Tocerro voy para Macané, Llego a Cueto voy para Mayarí. La Tocerro voy para Macané, Llego a Cueto voy para Mayarí. La Tocerro voy para Macané, Llego a Cueto voy para Mayarí. La Tocerro voy para Macané. La Tocerro voy para Macané, Llego a Cueto voy para Mayarí. La Tocerro voy para Macané, Llego a Cueto voy para Mayarí. La Tocerro voy para Macané. 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 La Tocerro voy para Macané.